Como habrán visto, nosotros escribimos la mesa que organizamos con el resto de los estudiantes de Carlos Saulo, con el COSERTE, con la facultad, digamos, y se van a ver a la persona que no nos dijo. Por mi gente no está con nosotros los jueves de noche y esperemos que nos siga el paso. Bueno, a ver, organizamos esta mesa con la idea de poder discutir y conversar y intercambiar con los actores de referencia que tenemos en la biografía. Nos va a parecer interesante, aparte de escuchar las exposiciones, el intercambio con ustedes. Ahora hablábamos con César y va a estar firmada toda la exposición que hagan los expositores, pero la parte de debate no la vamos a firmar para que ustedes no se invivan, que muchos se inviven con el tema de la cámara, así que solo ahí lo vamos a grabar para tener un respaldo nuevo y poder pensar después sobre la edición de CD. Y lo podamos retomar de repente en la clase que viene, pero así que la idea es que ustedes puedan participar lo más posible luego de las exposiciones, preguntando, dialogando, ¿sí? Vamos a tener una media hora. Yo voy a coordinar, ya que es la que va a ser la malla de la película, les voy a decir que les quedan cinco minutos para terminar. Bueno, a ver, en la mesa van a estar Robert Bell, que ya la mayoría no conoce, pero si hay alguien que viene... Es responsable del curso de herramientas psicoterapéuticas de la psicología social. Es coordinador del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento y del Núcleo de Interdisciplinario de Envejecimiento, me tengo que acordar, 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 me tengo que acordar de memoria por lo que eres. Es profesor titular de esta casa de estudio, es doctor en psicología, y si me falta algo más, puedo decir, Robert. Doctor en salud mental comunitaria, doctor en salud mental comunitaria, es cierto. Y también va a estar con nosotros el doctor Alejandro Scherzer, que, bueno, tiene un currículum extensísimo, y yo lo resumí un poquito, es licenciado en psicología, doctor en medicina, es psiquiatra de adultos y niños, es psicólogo social, es profesor de la escuela argentina de Cristian Rivier, es psicoterapéutica psicoanalítico, es ex profesor de esta casa de estudio y decano, fue director de la ETP, director de la ETP, y decano de esta facultad, tiene varios libros, y hay varios libros a los títulos inscritos, que tiene una página web para ser interesante después poderla poner en pantalla para que ustedes puedan acceder a los artículos que tiene. Y bueno, fue fundador de varias instituciones nacionales e internacionales de la psicología social. No sé si quieren comenzar, me voy a comenzar primero, pero... No, me diría que fuera Alejandro, Joaquín y yo. Perfecto, bien. Entonces, Alejandro, te aviso cinco minutos más antes de... Bueno, buenas noches a todos, un gusto dirigirme a ustedes, hace años que estoy clase estudiante, y me ha tocado por tránsitos en la vida, además de las egresados, profesionales y colegas, por suerte lo he podido hacer, y la verdad que estoy muy emocionado realmente, en la Casa de Estudios, a mí me implica en común todo el tránsito desde 1985 hasta el día de hoy. El tema en sí que vamos a abordar, que es múltiples abordajes terapéuticos, y quererme a abordajes múltiples, es un tema que los uruguayos hemos desplegado y desarrollado. Y es una historia que es importante que la sepan, porque además de los contenidos que están en disposición, la interpreta de la facultad, el libro ¿Quién cura a quién?, que está acá, dicen que hay varios ejemplares de la facultad, que hicimos con el CEU, en su momento, ya que hubo una participación activa, estudiantes en la institución, y como era un seminario que estábamos dando en el último ciclo de la carrera, que me pareció que estaría bueno que dos de las mejores monografías de pasaje, en ese momento del curso, estaba en el último ciclo, fueron de dos estudiantes, van a encontrar trabajo míos, y de dos estudiantes del curso, para que también quisimos, y creo que está bueno enseñar, que realmente la producción de ustedes es posible y además es fundamental. Entonces, bueno, ¿qué decir de esto? Que primero, nosotros seguimos a pesar de estos retículos que se han leído, que tengo, que... Ah, yo estoy casado realmente con un tema que sobre todo es el de la psicología social. Y dentro de la psicología social, la psicología social de origen y raíz milloniana, así la llamamos, porque otros hablan de psicología social, y hay muchas psicologías sociales en el mundo, pero que no son las de este tiempo milloniano. Y nosotros hemos desplegado las ideas de Millón. Millón, en la facultad no se ha dado, no sé ahora, pero ha tenido un destacado protagonismo curricular en la ex-EUPEM, en democracia, en esta casa de estudios llamamos a concurso a todos los docentes, en el futuro suyo, en la universidad, en ese momento, les llamamos a concurso, a aspirantes, a todos los cargos docentes, ninguno otro servicio lo hizo, y ahí entraron en las cátedras que había varios compañeros que siguieron este camino y que estaban al firme en impartir docencia respecto. No se puede entender este tema si no se le hace una contestación histórica. Los trabajos están en el libro, y lo interesante me parece es que podamos conversar. Millón Rivier ha sido un fenómeno único en el río de la Plata y en el mundo. Es un desviante que vino de Europa, se encharcó en el río de la Plata, en Argentina, su lengua madre, el cargón así es, después el quechua indígena, y recién fue el español. Bueno, se sentía un tipo que estaba en la calle, tenía mucho boliche, hacía mucho boliche, y hace un paso trascendente que fue introductorio en el psicoanálisis, junto con cuatro más, en Argentina y en Uruguay, porque los argentinos vinieron a enseñar a Uruguay psicoanálisis kleiniano en el momento de los 50, 60, hasta que Millón hace un pasaje que es fundamental del psicoanálisis a la psicología social. Dime una idea de Millón, música de auditorio del mundo viva que ustedes. ¿Saben algo? Yo he leído, pero no, no he mucho. Voy a pasar la primera a ver qué me sigue. Este es el r para hoy. Me voy a pasar para este r para hoy. A ver. El tema central de este debate, como vimos, múltiples abordajes es el terapéutico, pero para llegar a eso hay que entender a Millón-Rivier. Si no se entiende a Millón-Rivier, no se entiende qué es lo que otros, sobre todo los uruguayos, hemos podido desplegar de la silla de Millón. Hicimos este esquema que es el rique Millón-Rivier para hoy, no solo para hoy, para el mundo de hoy. y la licencia que tiene se basa en sus aportes fundamentales. Dos ruturas de centillón, del psicoanálisis a la psicología social. siendo un introductor del psicoanálisis, dice señores, no madribamos, pasemos a los colectivos. Del individuo al grupo y para él ahí está el secreto. Tiene una fórmula que nosotros hemos revisto, reescrito y es, le voy a decir como la dice Millón, el enfermo mental es emergente de la patología de su grupo familiar. Esa frase que hemos cambiado a nosotros son los uruguayos, yo, un antropásico, un rayón, a ser sincero, un paciente aparte, que dice que el denominado paciente, nosotros no hablamos del enfermo mental, pero para mí no existe el enfermo mental, el denominado paciente a quien por el cual consultan es emergente actores de esa palabra emergente pero la vamos a ver porque es clave para entender a pizón que viene el ejercicio de otra química diferente, es emergente de la dinámica de su grupo familiar y de las instituciones por las cuales circula. Esta aseveración es la que permite entender la esencia del trabajo de Pizón. O sea, le dice adiós a los animales, que hagan los animales, los dioses animales y bienvenidos a los colectivos. Es justamente ahí donde nosotros tenemos que pensar cómo Pizón teoriza el tema de los grupos humanos y descubre una técnica que es la técnica de los grupos operativos. Son grupos centrados en torno a tareas. ¿Qué es tareas? Tareas es trabajo. Tarea debe de dar la reja, tareja, que es trabajo en la unidad del tiempo. Y bueno, eso es lo que consiguen observar el caramigo después de no se caen. Salud. Hace años que no nos vuelvo. Hace años. Amigos y colegas de acá de esta casa de estudio trabajan en el país. Y hace ese tránsito de que van a los colectivos y los colectivos para él entre otros son los mismos. Él tiene una teorización particular sobre el trabajo moral que él llamó grupos operativos y donde trabaja en dos niveles. En los niveles del pensamiento racional y de los afectos en juego. ese es todo un tema que lo iremos desplegando y ustedes irán pero ojalá en esta casa de estudios hacer un lugar para esto porque es fundamental. A veces uno dice yo estoy hablando en esta facultad y pensar que uno en el extranjero la clase sobre esto y acá no tenemos todavía la potencia que pueda haber en otro lugar. Entonces el millón plantea la creación de una disciplina que se llama psicología social y una nueva clínica que nosotros denominamos clínica psicosocial y un esquema conceptual referencial y operativo con una técnica privilegiada del trabajo grupal y una técnica operativa del grupo y algo en la escuela que todavía está viviendo. O sea que como vimos dos rupturas con dos pasajes compulitantes cinco creaciones y seis postulados que ahora vamos a ver. Uno es la adaptación activa a la realidad como opuesto a la pasiva a la pasiva no a la pasiva que es una adaptación activa en la que se compromete con el entorno y busca la transformación social y al mismo tiempo esa transformación social incide sobre la persona y sobre la construcción de la subjetividad que son los grupos centrales de la visión y plantea un ser humano producido por el entorno plantea la necesidad de aprender a pensar cosa que está bueno ustedes como estudiantes que se lo planteen cómo pensamos la psicología o pensamos el ser humano o pensamos el entorno cuál es la relación del entorno en relación a cada uno de nosotros sobre el entorno en la primera pensar es cambiar la cabeza ¿qué dice el objetivo? hasta cambiar la cabeza a la gente o sea es decir ya no es pensar e integrar los afectos plantea que los criterios de salud de enfermedad son ideológicos ayer un acto decía que yo no leí el DCM5 no leí y lo voy a leer no me interesa así que si hay un profesor lo da como bienvenido para ello el DCM5 a todo lado y plantea justamente a raíz de eso que los criterios de salud de enfermedad son ideológicos depende de la ideología del técnico del profesional del psicólogo que lo haga por tanto no se puede separar el quehacer de la ideología nuestra a la fe y plantea que el llamado de enfermo mental que el llamado de enfermo mental por ello es emergente de la dinámica de su grupo familiar o sea es un sujeto producido producido por su entorno que a su vez tiene las posibilidades de hacer una adaptación activa trata de transformar de todo y plantea cuatro vecinos ahí pueden leer ¿no? que acá hay un error dice que el funcionamiento operativo de un grupo familiar genera salud y cura la enfermedad no es exactamente lo que comparte un error técnico que pasó a mano o sea una familia que funcione operativamente después podemos ver que quiere decir operativamente todos los cargos de ahí ahora genera o despadecimiento en el caso de que no funciona operativamente y si funciona operativamente genera salud o sea que parte del proceso de cura de un millón es poder realizar ese pasaje lo que introduce el millón es la dimensión estratégica en los abordajes que dimos acá nos acercamos al punto central de ilusión de hoy en esa dimensión estratégica no hay un abordaje ni solo individual ni solo familiar ni solo institucional sino que hay una estrategia terapéutica que hay que seguir y que los educadores hemos profundizado en eso ¿no? en el tema de las estrategias terapéuticas de abordaje pluridimensional así se llama y finalmente cambiando esta capición la importancia de la cultura en la construcción de la subjetividad intrusión en un ser social y cultural ¿cuánto tiempo tengo? todavía tengo cinco minutos tengo ya te digo eh sí no sé cómo funciona vale me parece que decir esto así nomás es como no es igual no tengo retorno donde hay un intercambio no sé si eso está previsto en el momento en el final bueno eh dos cosas más y termino aquí está el libro que les dije y hay una página web mía que me permito recomendarla porque es gratis este hay más de doscientos cincuenta trabajos entre esquemas y trabajos es www.alercandoyarse.com ahora está como si hubiera de entrar porque fue hackeada varias veces no sé por qué espero que haya sido algo involuntario no he dirigido pero bueno es fácil acceso gratis así que esto está todo desplegado en los trabajos de la web ¿cómo? no estoy con nada si www.alercandoyarse.com y en la biblioteca que apuntan el libro que entro aquí hay en los cuantos ejemplares en la biblioteca que estaba directamente involucrado en la edición yo creo que lo mejor es que voy a escuchar al compañero y que hablar y debatir un poco porque es así que le he dicho no estoy no estoy acostumbrado a tanta gente sin feedback sin retorno para poder hacer algo más adelante esto es un tuteo en el tal todo lo que traje ahí es el primer esquema de varios o acaso no puedo decir si le hemos pasado a otro bueno después después ahora me aplaudo y te voy a mechir bueno llegó el invitado me faltaba el profesor Juan Nicodí en mi voz ustedes ya tienen la biblioteca que han estado leyendo Joaquín ha sido un profesor titular de esta casa de estudio y un referente para muchos de nosotros así que media hora Joaquín ah que lo estabas a principios media hora Joaquín cinco minutos antes de bueno en primer lugar te preocupen esta raza pero se me complicó la clínica muy se movió se movió se movió se movió disculpen y agradezco a a Robert y al equipo a Robert que está todo el equipo que ha venido trabajando durante años de un sistema de que es que hay muchas etc que recuerdo desde la década del 90 o no se fundó hace como dos años ¿el siglo? ¿el 95? ¿el 24 o el 25? ¿el 24? ¿el 24? sí sí y el decano que la que está en lo que a ver menos mal que empezó Alejandro que ya más o menos tiró unos bombazos en relación a pillón en el patio de Borda que es un hospital psiquiátrico de Buenos Aires con pacientes de pronto estaban los pacientes dando vueltas en el patio estaba brillón había un grupo de estudiantes que procedían también para ir y que estaba haciendo y el hijo entraba se sentaba a un lado conversaba con los pacientes después seguía a otro lado trabajaba con los pacientes después seguía a otro y nosotros íbamos atrás viviendo alguna cosa estábamos fatos creo que estuvo después varias veces invitado de la casa esta también que hubo muchos otros también esa imagen que fue en el año 74 yo estaba en el siglo de Buenos Aires que tenía 21 años y ahí que esa es mi primera imagen que me ayudó y posteriormente lo fui viviendo cuando me metí dando en la escuela y se lo que eso hacía y ahí lo fui aprendiendo lo que ella enseñaba que es un poco lo que dio a Alejandro y a Marcos en el área que están apretados por desarrollar tanto de él para mí la obra es decir que el viejo es de Cimera es un antes y un después él funda una psicología social y clínica que yo la defino como transformante es una estructura transformante es un dispositivo que se revoluciona a sí mismo y se enfoca en diferentes lugares y tiene una realidad de visión o sea es un dispositivo que lo que produce son sistemas de visión y es un dispositivo que permite visionar determinadas cuestiones pero genera una espacialidad y unos tempos que permite que los objetos involucrados en diferentes dispositivos puedan desarrollar yo digo una conversación esto es un diálogo y entrar y interactuar y generar y producir y reproducir un sistema en este sentido es heredero de su análisis porque lo que nos vamos a encontrar a mediados del siglo XX por ahí por el XX 1920 1940 nos vamos a encontrar con una clínica absolutamente desarrollada que es una clínica psiquiátrica que está bastante es una clínica al servicio de un determinado sistema institucional y de formas de estrategia de cómo se visualiza y cómo se trabaja la mental y en ese sentido lo que vamos a observar es que es una estrategia absolutamente institucional desde un instituto como discurso y que de pronto a veces en ese terreno se producen determinadas rupturas y dentro de esa ruptura el psicoanálisis es una ruptura inaugura a la fin del siglo XIX y se van produciendo desgastamientos de otras ondas y todo un conjunto de psiquiatras que empiezan a moverse de manera diferenciada y es en donde aparece el discurso narrativo de Freud donde fundan una nueva clínica o sea aparece una clínica que yo de los mismos esa clínica es el transnante y pillón la fuerza nomás la revoluciona y produce un corte epistemológico y regenera otra situación clínica también entender que es transnante que está basada en algún tipo de principios que tiene una ideología y una política y una estrategia de acción una mitopolítica de acción entonces de un lado yo observo que hay una clínica institucional sedentaria con una estructura poderosa que deviene digamos de los ministerios de la salud pública de la medicalización de la sociedad etc. de esta cosa de cortes de taxonomías de diagnóstico que además eso va a adquirir una potenciación desmesurada después con los DS cuando yo tuve que estar en México yo venía a un ejemplo y él y él Carl Jastler se me hable de Jastler dos minutos Carl Jastler tiene un libro que se llama Psicopatología General es un libro maravilloso y Jastler era un psiquiatra muy rara era un psiquiatra que piensa rara el psiquiatra que piensa es el raro es un bicho raro es un bicho raro por ejemplo millones o por ejemplo la camis un psiquiatra raro que empieza cuando aparece y ya ves que tiene una relación muy estrecha con Martin Heidegger y ya eso ya le dinamita el cerebro a esa relación entonces ya pero armada psicopatología desde el lugar desde el partido o sea desde el límite una cosa absolutamente extraordinaria que es por supuesto que no pasó nada digamos porque digamos no servía a los beneficios del uso de Estado de Gran Estado de Gran Papá Estado en esos momentos y en realidad yo iba a leer Henry y y yo que me dicen no primero le voy a y después le voy a leer y me dijo primero 20 y después 20 yo cuando llegué a México iba a poner la cabeza y me metí de cabeza 5 años 20 horas semanales en una comunidad terapéutica para pacientes psicóticos sigo atendiendo psicóticos al día y si han estado 40 años conmigo y siguen estando un poco más el asunto es que allí me di cuenta de que Estados Unidos había producido una pragmática una taxonomía espectacular con el de ese de dos o sea me estoy que es el de otro 3 4 y me di parte el 5 y ahí abandoné yo lo leí pero ya estaba como ya dije bueno basta con esta historia esta clínica transhumante del psicoanálisis yo digo que pilló en la fuerza y la reviente y la hace estallar en los múltiples dispositivos o sea se desplaza el dispositivo cuando se desplaza el dispositivo genera una nueva producción y a mi entender en este plazo hay una confluencia en paralelo de la producción milloniana una producción también que se inaugura en el 52 de la escuela de Pablo Valdos de los Mitales de Pablo Valdos de San Francisco con los tipos amparados en el paraguas de un epistemólogo excepcional como Gregory Bateson que es quizás uno de los epistemólogos más policiantes en Estados Unidos ¿no? fundador de la ciudad hernética en el 42 un pondeo un aritmo de los guayas nada más y nada menos de los celulares que nosotros usamos debemos dar trabajo con estos muchachos y Gregory Bateson instalado así empieza a meterse en el hospital para trabajar el tema del fenómeno de la esquizofrenia y de alguna manera con Bateson y Don Jackson y Bateson o sea el jefe y Bateson ellos fundan la corriente sistémica de intervención de la familia en paralelo o sea en paralelo a la producción de millones parece esto y del otro lado del Atlántico o en Francia un grupo de muchachos que les llamamos así en aquella época que estudiaban en la cátedra en la pilla de Feuble y que iban a las conferencias que se han pulsado a pedir en la boca con ti esos muchachos de pronto empiezan a reverberar algo y a producir algunos efectos y uno de esos muchachos es un señor que se llama Félix Guattari que se mete en una clínica que es la clínica de la Borde fundada por Jean Munir otro psiquiatra de los raros Jean Munir es un tipo muy cercano a la cátedra y es muy cercano a François Tosquelles que es un psiquiatra catalán rajado del franquismo cruza los periodos con su tesis abajo del brazo y se va al sur de Francia en San Tampano en la Universidad de San Tampano y se queda allí y produce la primera comunidad terapéutica para pacientes psicóticos y por un efecto exclusivamente de la guerra se detalla la guerra se sacan a todos los enfermeros y todos los médicos en el hospital se los llevan para el norte pero la guerra contra Hitler que los despedaza en menos dos semanas el ejército francés porque tenía el ministerio de la guerra mundial y estos monos venían salados los pasaron por arriba y este hombre era el único señor del hospital y dijo ¿y habrá que algo cuando siento pacientes a la guerra? y yo le hice algo que vos decís también el hombre lo organizó ahí con los pacientes que estaban más o menos que podía dialogar algo entiéndase que en esa época no a mía ni a los pedidos ni a la rectil ni nada ningún anticitón sino que tenía que agarrarlo a puro paco o cuando se descompensaba tenía que contenerlo chaleco ¿viste? un bañito de agua el manguerazo la inyección de tremencina también para la dieta que bajaron el gacho porque ahora ustedes y nosotros estamos acostumbrados a los psicóticos pero están todos compensados están todos despartillados pero imagínense como no estaban despartillados los muchachos bueno entonces ¿qué ocurre en el paralelo este? ya no uní a instancia del trabajo que había hecho toqueles y toqueles se puso a trabajar por la cama también otro raro y empiezan a fundar lo que yo digo es esa clínica transformante esa clínica que funciona en los recovecos de las instituciones en los cuales se traen y funda y organiza dispositivos diferenciales y uno hace esas cosas de protocolo y el protocolo y el protocolo y te bajo cuando decimos no sé cuánto y te diagnostico y después la propia eléctrica es uno va a ser uno toste etc entonces en ese nivel estamos hablando de la década de los 50 aparecen estas tres circunstancias en línea que por supuesto van a ser retroalimentadas ahí estaba Duro Logro y Solzapasar que son los fundadores del movimiento del análisis institucional o sea ya con eso ya tenemos un banquete arriba de la mesa con Pichón con los sistémicos etc y obviamente los sistémicos no se quedaron solamente con la teoría del doble vínculo sino que fueron avanzando mucho más y sería un punto de inflexión a mi entender que es absolutamente pre-vulucionario que de alguna manera Pichón lo visualizó en una intervención que es la famosa intervención de Rosario Pichón hace una intervención sobre un barrio en Rosario en donde armamos grupos operativos todo un acontecimiento sobre un plan urbanístico y lo trabajan un fin de semana y eso generó todo un acuerdo espectacular con la teoría de los grupos operativos armando como asambleas generales y después reunión de grupos vuelta a la asamblea recolección de emergencias etc es un dispositivo circular ¿de acuerdo? en el año de 1970 72 73 hay un psiquiatra psicoanalista también de los raros que se llama Ross Peck publicó un libro posteriormente con un antropólogo que se llama Redes Familiares y produce un impacto porque la forma de trabajar de él es absolutamente puntualística o sea es un punto se genera una intervención que es en un fin de semana y fundamentalmente en la cuestión del paciente psicótico porque se está desfamiliarizado porque está internado institucionalizado etc entonces para tratar de colocarlo nuevamente en el lazo social como era el trabajo de las comunidades lo que el tiempo introduce es una metodología de trabajo de seis pasos con asistentes sociales asistentes antropólogos psiquiatras psicólogos en donde llega a reunir hasta 40 o 20 personas del barrio de la comunidad para generar un efecto sobre un sujeto para producir un efecto de pensar una estrategia que hacemos como una lista ¿se entiende? sobre eso que después posteriormente como a los gringos son una máquina de introducción de captura ustedes habrán visto esos programas de que hay una familia que son todos gordos que se están mandando que se pelean entonces el barrio dice vamos a olvidar sobre esto y vienen los bautistas que dan el salón y dicen bueno y terminamos ¿se entiende esto? pero esto tiene que ver con un corte religioso un corte de comunidad que es diferente a nuestro pobre que es el católico ¿no? a pesar de que nos creemos grandes y estamos incluidos en una pastoral ya sea judía o cristiana o una pastoral neo-marxista ¿no? entonces en este punto en este punto yo me pregunté ¿qué pasaba con esas experiencias del psicoanálisis durante la guerra las experiencias de Fénix de la guerra de la guerra de la guerra las experiencias puntuales en donde se trabajaba un sistema de masa un sistema de grupos y comunidades también entonces muchas veces uno se queda pensando si realmente nosotros tenemos que estar tan metidos en una transhumancia o podemos armar algún tipo de línea de fuga en el pensamiento de estrategia de línea de fuga para producir dispositivos que emergen de una situación dada voy a poner ejemplo porque Robert me dijo meten en el tengo muchos le voy a poner uno solo en el 2004 nosotros nosotros y luego en plural con Carlos a ver porque es la roca estamos haciendo un trabajo de extensión en función de la debata que se había hecho en este país de los efectos de la debata de los vínculos entonces fuimos a intervenir nos llamaron de la ciudad de Nelo donde Nelo tenía un 60% de pobreza porque ya te venía no te preocupes porque era el chico porque si Joaquín Rodríguez llegó y hablás de los Rodríguez Monegay estoy ahí en Nelo entonces jamás tengo que ir hablando porque yo me he tratado entonces en este punto nos llaman de la universidad estamos en medio de trabajar ¿de acuerdo? estamos haciendo un trabajo que después es otro ejemplo crítico pero lo voy a acelerar pero de pronto ocurre una situación emergente en la ciudad de 33 es la ciudad cercana ¿no? tienen esos pericuetos de 33 dime que nere y que todo ese dime nero que hay ahí con ellos todo lo que había ocurrido lo que había ocurrido es que había muerto un chico en un accidente a las 3 de la mañana en una moto que iban 2 3 arriba de una moto derrapó corriendo alrededor de la plaza central de la ciudad de la ciudad de 33 derrapó y quedó escrachado abajo de un camión que estaba estacionado y uno de los chicos murió me dijo una tragedia entonces nos llaman porque en realidad lo que ocurrió es que al otro día la radio estaba de la noche de decir que los muchachos que estuvo el otro pipipi pipipi y había un grupo de psicólogos que estaba la coordinadora de la psicóloga de 33 y les dice ¿ustedes que están haciendo el almero? no nosotros estamos trabajando en una intervención en una clínica así con esta característica ¿no? para trabajar el tema de la pobreza y el tema de la producción de la pobreza nosotros somos que decimos que la pobreza no es un efecto es una producción o sea hay que producir pobreza porque conviene la pobreza en muchos niveles le conviene el Estado y le conviene también al sistema pero este es otro tema no va a ver el tema el punto es que nos llaman a decir ¿qué podemos hacer con esto? entonces dijimos bueno la semana viene y nosotros caemos allá entonces se nos ocurrió un diagrama una forma de intervención sobre un colectivo que no sabíamos la dimensión del tiempo entonces dijimos en primer lugar queremos tener una reunión con las autoridades y las organizaciones sociales y la entidad y esa bababá y esa vamos a la reunión en la mañana después queremos tener una reunión con los padres de los chicos que de alguna manera están involucrados en estas situaciones donde el viernes jueves viernes sábado y noche andan con las motitos hasta las 5 o 6 de la mañana y con el chaca 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 dando vueltas en la plaza haciendo las carreritas bla 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 y después una reunión con los chicos y después una reunión central final entonces hicimos esa intervención entonces llegamos y decíamos bueno a ver ustedes que dicen nosotros tres así que en este dispositivo entonces yo me parece que de ninguna manera de ninguna manera vamos a trabajar así porque nosotros no somos unos de niurgo que venimos a decirle a ustedes un empatamiento muchacho porque eso es lo que dice el DSM4 eso es lo que diría el psicólogo institucional el psicólogo porque los padres no pueden poner límite porque es un problema educativo porque es un problema comunitario porque es un problema de la autoridad de este campo es un problema de los bomberos la policía no hace esto no hace que eso entonces te ponen el saber de la salud tal de lo que hay que hay que hacer eso lo aprenden todos en el servicio social de arriba hasta abajo entonces te enchufan el aparato y te dicen esto es lo que hay que hacer de ninguna manera ustedes van a decir que es lo que les pasa a ustedes con esto y fue bien otra cosa que lo misma consigna lo establecimos en los tres niveles entonces el tema era cómo armar una cartografía y ese es el tema yo digo que la clínica es el armado de cartografías puntuales y esto sirvió para que la extensividad de la intervención se produjera hasta seis meses de acción en donde se produjeron líneas estratégicas municipales y de Estado por un lado y por otro lado se armó sistemas de servicio de contención de la problemática de por qué la pregunta era por qué los fichajes estaban en las casas y no estaban en el club social como bien las generaciones anteriores que era la política del encierro la dictadura o de las anteriores generaciones que se movían en espacios cerrados y esta muchachada de la década de los 90 muchachada porque piensa que tenía 15 años que había nacido más o menos en los 90 ¿se entiende? en los 90 fue en el 2004 en los 14 13, 12 años nosotros hicimos una intervención de ese nivel eso para mí hay gente que puede decir eso es comunitario no para mí eso es una técnica de producción de un devenir o sea es tratar de capturar un punto de fuga para poder generar procesos de pensamiento y de desarrollo de estrategias ¿cierto? que se puede hacer de un nuevo hacer la ciudad bueno nada para mí ¿Cuáles son las preguntas? Ahora, yo voy a hacer un camino distinto. Voy a... voy a empezar... Se libre, se libre, se libre. Mañana es el día de... Se libre. No, también lo que voy a hacer yo va a ser un contacto distinto. Voy a presentar un caso primero y después voy a hablar sobre ese caso. Que es el caso de... A los efectos de la presentación le pusimos al señor Rocha, que es una persona muy querida. Bueno, esto es algo ya de los años 2000, creo que era, 2000, 2000 años, en el que tuvimos trabajadores. Este... Ahí César, perdón. Tranquil. Este... En ese entonces nosotros teníamos... Estabamos trabajando en lo que después fue el Centro de Investigación Clínica, en el local Adenso de la calle Maceres. Ahí teníamos un dispositivo de atención psicológica. Y teníamos talleres de estimulación de la memoria, que llamábamos en aquel entonces, para personas mayores en una línea de promoción de salud. Y teníamos un trabajo clínico que llamábamos la Clínica Psicológica de Tratornos Comunitivos. O sea, teníamos bastante... Yo trabajaba básicamente con empleantes de grado, creo que en aquel entonces todavía no... No, no teníamos un programa en aquel entonces. No, sí. Y nosotros teníamos los posgrados, si bien. No, sí, sí. Estamos hablando. Bueno, señor Rocha es un señor de 74 años que... que con su esposa había realizado una consulta en el servicio, lo que era aquel entonces servicio de psicología de la vejez, en el año 2001, por problemas de violencia familiar con su hijo. Un día aparece, eran vecinos del barrio, y un día aparece en el local de Mercedes, pues sabía que ahí habían psicólogos, muy asustados a las personas, que según el relato de la funcionaria, presionaban como dos ancianos muy vulnerables, ¿no? Porque su hijo les quería pegar y los había echado de la casa, bueno. Ahí justo no había ningún docente en ese momento, se los derivó a la comisaría, no sé si en aquel entonces existía la comisaría de la familia, ya sé que se hizo la derivación del caso. Y bueno, nosotros nos enteramos a fundirnos, nos enteramos del lunes o martes, pero quedó como en el anécdota, no sabíamos nada más. A principios del 2002, la pareja llega nuevamente, y pidiendo talleres que el señor Reche ingrese a los talleres de simulación de memoria. En las evaluaciones que hacíamos individuales para despejar, sobre todo, que los talleres no hubieran trastornos, o las patologías más sin validar, más sin una demencia, o que tuviera una enfermedad de Alzheimer, o alguna otra alteración, aparece claramente, se ven las dificultades cognitivas, ¿no? Lo cual, claramente, una persona que tenía una serie de deficiencognitivos bastante importantes instalados, que no americaba que estaba en este taller, por lo cual, lo derivamos al equipo que trabajaba con personas con Alzheimer, con tendencia con sus torbos cognitivos severos. Ahí nos enteramos que existe un... Le habían hecho, en el año 2000, un estudio de neuro psicológico, que concluía que es un posible Alzheimer, tenía la persona. Estaba empezando un posible Alzheimer. Básicamente, lo que hacemos ahí, a partir de cuando llega la pareja derivada, definimos... La idea era definir un gran psicoterapéutico, un gran... Planificar un gran psicoterapéutico integral, que comienza con un diagnóstico clínico y de situación. En ese entonces, todavía nosotros hacíamos diagnóstico, o dejamos un poco esa línea de diagnóstico, de diagnóstico neuro psicológico. Pero, básicamente, acá ustedes ya pueden ver esto de planificar un plan psicoterapéutico integral, algunas de las líneas en las que se basa este abordaje, que pueden ver claramente cosas que planteó Alejandro hace un rato, en cuanto a los presentamientos y al planteo del cómo, el planteo milloniano del llamado enfermo, la forma emergente de las instituciones por las que transita y el grupo, y claramente lo que planteaba Joaquín hace un rato, de la noción de clínica móvula. Bueno, nosotros, en este caso, el diagnóstico que hacemos, bueno, ahí, ahí tenemos, básicamente, tuvimos siete encuentros, uno con él y su esposa, tres individuales con el señor Rocha, tres con la esposa, en esos encuentros individuales con el señor Rocha, aplicaba, ahí tienen, una batería dura, clásica, de entrevista psicológica, y después toda una batería neuropsicológica que incluye escalas de depresión y ansiedad, proyectivos, y después de la que viene está toda la batería neuropsicológica que es una versión del protocolo de Montevideo, básicamente que usábamos en la policlínica de neuropsicología de los grupos de clínicas de las tres dos. ¿Está? No, no voy a tener muchas pruebas, pero es una batería poderosa realmente, ahora no se usa tanto, porque han tenido paquetes de pruebas, como, bueno, heladas y otras pruebas que son como más cognitivas, ¿está? Es una prueba, esto es una batería muy interesante porque sí, toma de los ventilados sobre todo. Pero bueno, básicamente están esas pruebas. ¿Qué resultados? ¿Qué concluimos a partir de esto? Bueno, esto está... ¿Puedo ver? ¿Qué punto? Sí, entiendo. El paciente se presenta acompañado de su esposa, se trata de un hombre alto, delgado, un poco desalineado. Si bien en su vida laboral se desempeñó como empleado, en simultáneo ha desarrollado una actividad como artista práctico. Establece un buen vínculo, su actitud durante las pruebas y entrevista es de cooperación e intento por comunicar y responder a las preguntas que son efectuadas. A pesar de ello, la comunicación por momentos es muy difícil debido a que el paciente presenta un trastorno en su lenguaje con anomia, dificultades para expresarse, no pudiendo completar muchas veces las frases. O sea, hacía un esfuerzo enorme por querer expresar, por querer ser simpático, por hacer un chiste para bajar la tensión que le generaba eso, pero claramente había un déficit ahí en el canal. Esto está copiado de un informe del informe que después se lo dimos a ellos. El señor Rocha tiene 74 años con escolaridad de secundaria incompleta. Es un paciente que presenta un cuadro neuropsicológico durante hace dos años de evolución. Actualmente no está apunientado en tiempo ni en paso. Presenta severo un ejercicio de memoria de cuerpo en largo plazo, así como en su leguaje, tiene anomias, panapacias y fabulaciones. Tiene arraxia ideatoria, ideomotriz, de vestir y constructiva, un bronxenín, así como agnosia corporal y digital. O sea, el cuadro pintaba realmente muy mal. Era increíble como una persona andaba sin ningún tipo de atención circulando o y por falta de atención que lo venía. tiene, bueno, obviamente algunos componentes depresivos, mantiene el control de fínteles, no puede manejar dinero porque no sabía el valor del dinero o había perdido eso. Recientemente ha presentado en un episodio de error de identificación de tipo de mirante. O sea, ver la televisión y pensar que eso que está pasando en la televisión es real. Que eso es un, también es un, es algo que sucede bastante común cuando hay enfermedades de Alzheimer o de deterioro cognitivo ya avanzando. O sea, se pierde la noción de veces que están en la televisión o en la película que están en el estilo la persona se asusta y se pone mejor. a ver si yo o algo que piensa que es real. Diría casi un cuadro de demencia de alzín. Ahí todavía no sabíamos si era Alzheimer pero con esto que dijimos claramente un cuadro de demencia del libro casi. El inicio entonces y aquí esto es lo que hace al diagnóstico después del tipo de causa de la demencia. El inicio de la enfermedad según el relato de los familiares parece haber sido un cuadro abudo. Su esposa lo ubica en el año 2000 a partir de una fiebre muy alta que tuvo por una gripe. No se ha podido confirmar por el relato familiar elementos de deficiencia anteriores a la fecha en julio del año 2000 se le hace el estudio que le demócrita a la salud. ¿Qué diagnóstico le damos? Bueno, el señor ya presentó un déficit positivo grave con severos déficit en la memoria, prácticas, glóxias y lenguajes. Estos déficits tienen un inicio agudo y una rápida evolución en casi tres años. La forma de inicio grupo y los hallazgos tomográficos junto a la sintomatología clínica actual indica un paro domencial del tipo mismo con el elemento vascular y el elemento de un safari y la biografía degenerativa progresiva del tipo Alzheimer. Y esto se corresponde con un no. Hasta ahí digamos hasta ahí lo que hasta ahí lo que sería una evaluación y clasificación psicopatológica desde la seriología psiquiátrica, ¿no? Pero lo que lo que hacemos acá es describir síntomas, signos y nos resulta muy interesante porque y muy necesario porque acá por ejemplo una de las cosas que había que despejar en este inicio y en este cuadro era que esta persona primero cuál era el nivel de impacto en el cerebro después de haber tenido un accidente vascular que es claramente la tomografía de un mundo que había déficit en ese sentido y por ejemplo que no hubiera que no hubiera un tumor por ejemplo que hubiera otra patología esto ¿qué delimita esto? ahora si se sacó el parámetro por favor ¿qué delimita esto? esto delimita una persona que tiene un determinado un conjunto de síntomas y signos que nos orientan de determinado tipo de cuándo psicopatológico que lo podemos definir desde aquel entonces teníamos el SM4 como una demencia antico Alzheimer hoy desde SM5 podríamos decir que es un trastorno neurocomunitivo mayor delimitual tipo misto perdón y en el SM4 también era delimitual de la zona Alzheimer ¿qué se hace en caso de esos habitualmente en nuestro médico? ¿qué se hace hoy? hoy se hubiera pasado a eso y no tuviera en la facultad de psicología para un urbanista y hacen el mismo diagnóstico bueno le va a quedar unos bárbaros no que arreglar no tiene mayor efecto seguramente le van a dar un antidepresivo porque la persona tenía claramente un antidepresivo y le van a decir a la señora que tiene que quedarse con ella todo el tiempo que no puede estar solo y que no hay mucho para hacer que venga la próxima que haya repitido la administración ¿no? los tratamientos habituales que se hacen en el domenio digo esto hoy está pasando estamos hablando de 20 años y está pasando yo creo que no sé si vos estás de acuerdo con mi pero hasta ahí yo creo que si nos quedamos con eso y con la implicación estamos claramente en la clínica serenada ¿no? así cuantadita o sea miren quiere esto que macana pero no fue esto pero no se pasa nada yo creo que es cualquier denominada claramente la clínica serenada ahora sí pasa eso tiene que ver con no con las no con las semiologías psiquiátricas sino con qué hacemos con esa semiología psiquiátrica cuando quedamos cuando cuando la la realidad pasa a ser entendida en torno a eso que vivimos ahí porque es cierto el señor Rocha tenía todas las dificultades ahora ¿eso es el señor Rocha? ¿cómo cómo cómo podemos a jugar a partir de acá algunas de las ideas que Alejandro y Joaquín planteaban anteriormente en cuanto a los desentramientos en cuanto a pensar qué está pasando porque claramente desde la semiología psiquiátrica tenemos un cuarto y y que es importante conocerlo porque para también es cierto que para trascender la semiología psiquiátrica y las categorías diagnósticas primero hay que conocerlas porque si no estamos podemos no entonces claro pues trascendemos eso pero primero tenemos que conocerlo para después decir no nos interesa y acá lo delimita claramente un cuarto ahora ¿eso es el señor Rocha? ¿eso es su familia? ¿qué pasa con su historia? ¿qué pasa con sus vínculos? ¿qué pasa con sus hijos? ¿cómo se siente el señor Rocha? ¿sabemos cómo se siente? ¿sabemos cómo cómo significa su angustia esto de estar así? ¿qué quiere decir estos chistes que quiere agradar? ¿qué implica esa impotencia de no poder de tener una idea y no poder llevar adelante? bueno el diagnóstico no nos dice nada entonces entonces ahí donde nos juntamos a cuestionar bueno ¿qué es una enfermedad mental en realidad? porque acá el problema es cuando pasamos del diagnóstico a la realidad y construimos la realidad en torno a ese diagnóstico y esa persona pasa a ser diagnóstico ya lo ha dicho Bozman en la carrera moral del paciente ¿no? entra por una matinaria en este caso puede ser también una matinaria diagnóstica una persona y sale un paciente de mente en este caso entonces acá es cuando nosotros empezamos a poner a jugar estas ideas que tanto Alejandro como Joaquín y Bozaban y esos referentes teóricos que ellos han planteado en el medio de los proyectos van a pensar que las enfermedades no son entidades absolutas sino que son sino que son procesos donde todos tenemos procesos más saludables y más enfermos y por lo tanto no se puede pensar como un absoluto y por lo tanto es importante poder cuando uno mapea mapear no solamente los aspectos patológicos sino poder mapear los aspectos saludables y ahí se nos empieza a abrir todo para línea para pensar esto la tía de salud y enfermedad no es la tía la salud y enfermedad no son entidades solas sino que se debe de pensar en la línea del cuidado no son ajenas las condiciones de cuidado que tenemos ¿qué es entonces desde esta perspectiva una demencia degenerativa primaria? bueno desde la perspectiva psicológica un poco lo que dice desde la perspectiva psicológica una demencia en tanto una enfermedad mental no es a histórica ni en tanto al sujeto una demencia desde la perspectiva de salud mental comunitaria desde esta perspectiva que venimos manejando de psicología social como decía Alejandro hoy de raíz y corte pichariana la que decía raíz raíz y corte pichariana decía psicología social de raíz de origen de raíz tiene algo tan bien en el corte pero básicamente lo que nos lleva a esto es a pensar que cualquier cualquier patología hemos hablado de secuario africano es lo que decimos a pensar una una descompensación psicótica un trastorno como un niño con déficit por la hiperactividad un joven con ataques de pánico un adolescente con consumo adictivo o sea cualquier cualquier plano que podamos pensar en categorías si llevamos esas situaciones que debería categorías de salud y enfermedad claramente se puede pensar como una construcción histórica que se ha ido dando o sea ¿cómo llevamos a mí? ¿cómo llevó acá? ¿cómo llevó a esto el señor Rocha? y si llegó porque tiene una enfermedad que aparentemente está en su cerebro bien pero eso es una parte de la cosa eso es una parte importante es una parte que habría que ver bien eso que decimos que está en su cerebro y cuánto denomina porque si pensamos que eso es la enfermedad estamos pensando que todos van a ser exactamente iguales los que generan entonces ahí cuando pensamos en la construcción histórica y en el caso de la demencia por la pregnancia biológica que tiene el cuadro por la fuerte pregnancia biológica que tiene el cuadro por los discursos esperantes parecería como que es algo que está por fuera de los sujetos es algo congenivante que sucede en el cerebro de una persona y la persona pasa a ser una especie de cerebro aponillado donde no hay más personas hay un cerebro aponillado entonces si nos desentramos de esos discursos y de esas pregnancias biologizantes de esas relaciones de poder establecidas ahí podemos pensar la demencia por lo menos en cinco planos de acción que tiene que ver con el somático con el cognitivo con el psicosepectivo ahora viene a cada uno de ellos y yo les dije les di un un diagnóstico muy bien fundamentado en las pruebas sobre el caso del señor Rocha y sobre la situación del señor Rocha que cumplimos en ese diagnóstico político ahora ¿cómo juega en esto? porque eso es lo que no dice para nada el diagnóstico que decimos ¿cómo juega en esto? la historia familiar y la situación de violencia del hijo por ejemplo algunos datos que teníamos ahí ¿cómo estas personas cuando hicieron su vida ya han tenido entrevenido en quiénes son? y es cuando se trataba esto abrigaba la siguiente pregunta ¿quiénes son? ¿sabemos quiénes son? ¿ellos saben quiénes son? ¿cómo se narra? ¿cómo lo narramos nosotros? ¿qué potenciales tiene? este señor pintor artista plástico ¿cómo juegan los procesos creativos en este señor? no sabemos nada lo único que sabemos a partir de ahí si nos miramos quedados en este señor el diagnóstico es también con el señor con la demencia entonces claro ahí estamos a ver lo que nosotros hemos denominado tomando los ejemplos de los descentramientos clínicos tomando todo lo que tiene que ver con la 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 tomando elementos después para la intervención principalmente tranquilica cómica nosotros pensamos la demencia en este caso en realidad es un esquema que se podría ir adaptando a otras situaciones patológicas como una desorganización que se da en el caso de la demencia por lo menos identificamos cinco planos seguramente lo de los hermanos son los identificados hay un plano somático claramente que se instala que es lo que vimos ahí seguramente en el plano somático hay degeneración neurofibrilar de placas amiloides hay hay una angioterapia o sea hay una serie de aspectos que se dan en el plano somático que es un plano hay un plano cognitivo donde hay una una desintegración homogénea conjunta hay una retroférez donde donde hay un déficit cognitivo que en general se piensa o en general se pretende hacer pensar que el déficit cognitivo tiene que ver con el déficit somático y bueno si en parte si ahora no hay línea no solamente no es solamente de acá es del ir y vuelvo hay un plano psicoafectivo o sea una demencia en el trastorno de la memoria de este señor no lo afecta en la capacidad de procesar información lo afecta en la capacidad narrativa de quien es el mismo lo afecta en el plano en su identidad o mejor dicho su identidad afecta a su memoria también es de ir y vuelta cómo se narra este señor y cómo se narra este señor cuando nosotros lo dejamos en lugar del paciente qué pasa qué efecto produce eso bueno los rasgos de personalidad no parecería que si decimos una persona con demencia con Alzheimer son todos iguales y cómo juegan los rasgos de personalidad cómo cómo actúan esas personas cómo delimitan cómo están las modalidades de sufrir y los recursos que ponen juego en esa situación psicopatológica bueno los procesos de subjetivación que se instalan a partir del diagnóstico y del dispositivo de presión pero hay un plano que es psicosocial o vincular si tiene cómo juega la relación de sus vínculos cómo juega uno de los que ve muchas veces en las cuatro de estas situaciones cuando pone el foco en el plano familiar o en el plano vincular y grupal o en el plano de la red lo que ve lo que hay es una demetización de los vínculos parecería que la demencia no fuera una demetización de un cerebro sino una demetización de los vínculos que se disparan es brutal cuando uno ve y sobre todo en los vínculos más cercanos y más sentidos parece como que en lo que es el blog es impresionante las viejas modalidades de comunicación estereotipada que se juegan ahí y un montón de cosas de los vínculos pero sobre todo esto que acá queda congelado en un cuadro inmóvil estático esto en realidad es exactamente dinámico pero esto está puesto por la última dimensión que es la que hace que todos los demás tengan determinados sentidos y significados que tienen una realización sociocultural y cultural qué se piensa cómo se piensa cómo se vive una situación de este tipo en el entorno inmediato y cómo se decodifica y se significa entre los que los que viven habitan ese mismo código cultural por ejemplo no es lo mismo un delirio en el mundo occidental urbano que un delirio o lo que podríamos buscar ni siquiera se llamaría delirio pero ese mismo en esa misma situación en una persona que está en un medio rural en una comunidad que no está vinculada al mundo en una nación originaria por ejemplo o que no está vinculada al mundo occidental que vivimos nosotros cómo se significa eso produce entonces a partir de ahí es que nosotros nos planteamos lo que les dije al principio la elaboración de este plan psicoterapéutico laboral psicoterapéutico integral y esto concebimos el plan este en dos momentos o sea ya con estas ideas de poner a jugar en el mismo plano de eficiencia y de eficacia en la producción de la enfermedad o de los procesos de enfermar a estos cinco planos se nos abre toda esta perspectiva para poder intervenir y de ahí viene la estrategia que nos planteamos inicialmente por un lado conseguimos este plan de abordaje esto está puesto a casi y parece como que uno creo que hace esto y después lo otro esto a medida que uno avanza los efectos didácticos porque esto es lo que hacemos habitualmente este plan tiene dos momentos un momento diagnóstico que tiene que ver bajo la punta de la intervención que a su vez tiene el momento diagnóstico tiene un momento diagnóstico clínico clasificatorio duro es eso que dije al principio y tiene un diagnóstico clínico situacional que es donde ponemos a jugar los recursos y estas conceptualizaciones y los efectos de poder identificar las personas afectadas las zonas las áreas y ahí armamos una estrategia de intervención que tiene que ver con eso cómo definimos y qué tipo de intervenciones no sé si hay alguna otra que se ha contado aquí está con 25 minutos bien dejará ¿qué hicimos en este caso? fue muy interesante ¿no? y ahí y ahí está apurar la noción de clínica que ha presentado Juanín definimos en función de los recursos estaba sentía la situación del hijo ahí un hijo con un adulto con un bueno y digamos en la clínica un trastorno ¿no? que podíamos decir una psicosis si no consideramos una expresión previa que iba y venía de la casa acuarece que la situación de violencia empezamos un tratamiento psicoterapéutico combinado individual con el señor Rocha individual con la señora el señor Rocha aparte empezó a trabajar en un grupo que teníamos un grupo psicoterapéutico para personas con Alzheimer trabajamos alrededor de siete meses hasta que llegó fin de año entre los recursos que nosotros implementábamos en el marco de la pasantía con la facultad teníamos el corte que era toda la profesión en esos siete meses fue muy interesante el trabajo del señor Rocha porque el señor Rocha que al principio aparecía no puedo decir el nombre pero era Rochita digamos porque era una persona que claramente uno fácilmente tendría a hablar en definitivo porque parecía tan vulnerable tan frágil con un estudiante de psicología en una relación de la práctica muy buena lo cual hablaba claramente de sus potenciales de comunicación al pasar los déficit cognitivos severos que me instalaba empezó a ir mejorando la comunicación empezó a empezar a empezar a hablar sin frases empezó y claro y Rochita pasó a salir empezó a ser el señor Rocha empezó a querer a construir una narrativa sobre el mismo porque lo que fue haciendo en ese trabajo fue reconstruyendo narrativas sobre sí mismo claro y empezó a querer manejar su dinero empezamos a tener los problemas ¿no? familiar entonces generamos una instancia de tratamiento de familia de pareja perdón de pareja no el hijo iba y venía él ahí siempre con una amenaza que estaba pero no no terminaba de cuajar y afortunadamente en este periodo no pasó nada nada más allá de esta de esta de esta pero el señor Rochita pasó a ser el señor Rocha y empezó a tomar las cosas y empezó retomó las actividades de pintura y retomó por ejemplo un mural que tenía en un lugar en Montevideo que tenía la rara fuimos a rara con él y se planteó en empezar a retocar porque dice ¿cómo es posible que van a dejar despacito hace cuantos entonces se generó toda una instancia de retocar ese mural cuando llegó fin de año claro que estábamos bien sostenidos ellos porque no la familia era del interior y había muy pocos amigos ahí ¿qué hicimos? nos planteamos una planificación empezamos a planificar dos procesantes del cierre una reunión de red como cantó la red y nos y parte de las sesiones fueron como ellos primero en mapear cuál era la red quién eran los familiares los parientes los amigos qué gente andaba alrededor que podía sostener con el CAIN teníamos ahí como referente de la que era entonces no de las terapias del red ustedes tienen un texto ahí como complementaria del CAIN que es una técnica muy muy poderosa igual finalmente era escribir en la que era entonces todavía no teníamos tantos celulares y era escribir notas, cartas correos llamadas telefónicas de ellos mismos porque el tema que la fredra convocaban ellos para generar ese encuentro que fue por mediados de diciembre donde nos juntamos durante tres o cuatro horas no recuerdo en la casa de ellos con la red que vino del interior los familiares que vinieron para trabajar el tema de estas personas que ustedes tienen ellos los tienen a ustedes también son importantes todos están pasando por una situación de vulnerabilidad y aceptan ¿no? ¿cómo podemos ayudar? esa fue la función de siempre y ahí se empiezan a generar ideas a generar producciones que terminaron armando yo ahora ya no me acuerdo pero claramente terminaron armando una red de sostén creo que se iban a ir en el enero unos días para la casa de no sé quién de no sé dónde y después iban a venir y había dicho ah pero yo vengo tres veces por semana acá al centro entonces yo puedo ayudar y les ayudo con los mandatos y se generó todo una red de sostén y bueno ahí después se obtuvo muy bien por ese tiempo básicamente por ahí era lo que quería plantearme no sé si creo que queda más o menos la idea de lo que es el modelo multidimensional y proyecta la estrategia terapéutica de abordaje y creo que un tema de tiempo no me estuve demasiado pero creo que queda muy claro el programa cuando intercambiamos la pregunta cómo claramente esta concepción y esta conceptualización se sostiene claramente lo que son todas las perspectivas psicoterapéuticas de la psicología social también de la plata todo lo que tiene que ver con los múltiples desentramientos psicoterapéuticos todo lo que tiene que ver con la noción de la conceptualización de la clínica móvil incluyendo la noción de la clínica sedentaria bueno por ahí gracias